...intiendo todos en el país, un frío que según los expertos de Senami se extenderá, pero un frío que está provocando desastre. 15 comunidades del Cono Sur y 4 regiones del Valle Bajo en el departamento de Costa Bamba informan que fueron afectadas por las heladas. 15 comunidades afectadas por las heladas. La producción agrícola está dañada en las comunidades que están en la cordillera del Cono Sur. Aún las evaluaciones de las hectáreas afectadas están en análisis, pero las temperaturas bajas se hacen sentir con fuerza. En el Valle Bajo, 4 regiones también son afectadas por las heladas, las mismas que han dañado la producción agrícola en la zona. La temperatura durante estos días ha estado oscilando a los 3 y 4 grados centígrados. Una persona inigente ha muerto por esta situación. Aún muchas personas duermen en pleno centro de la ciudad. La gobernación ya dispuso que el albergue Sumaj Puncha sea para dar a estas personas un lugar donde puedan dormir. En Frío Azota vamos a tener un programa corto de invierno calientito que cada año sabemos hacer. Como siempre se ha pensado, se ha coordinado, hay un centro de acogida en los Unchay, entonces se acostumbra a llevarlo. 10 provincias de Potosí están afectadas por vientos y heladas y cada día aumentan las familias damnificadas. Durante las últimas semanas, más de 10 provincias, 85 comunidades, 100 hectáreas de cultivos de quinoa, papa, maíz y más de 1.000 familias en el departamento de Potosí están siendo afectadas por una hora de frío, heladas y vientos huracanados. A esto se agrega la destrucción de 55 viviendas por fuertes vientos en varias poblaciones y la muerte de 11 cabezas de ganado, ovino, capeno y camélido. De la misma forma, Cedes Potosí reportó la muerte del profesor rural, Alejandro Canemiri, de 34 años, a causa de hipotermia. Y en Tupisa, la policía reportó la muerte de otra persona a causa del enfriamiento, cuando él mismo se durmió en la calle en completo estado de debilidad. ¿Quién habría perecido por hipotermia? Vale decir, se habría congelado. Autoridades de la gobernación están aplicando un plan de acción para asistir a las familias magnificanas. En las regiones del sur y Norripe se viene entregando forraje para el ganado de camélido y medicamentos, ya que las incidencias del tiempo están asustando con bajas temperaturas que oscilan entre los 10 a 17 grados bajo cero. Hacer una evaluación de toda esta región y ahí vamos a determinar cuánto está afectando el descenso de temperaturas. Las violencias del norte, sud y centro de patrocinio están exentas de estos cambios climáticos que están incidiendo en el incremento de idas, balicielas y paperas en niños de 0 a 10 años, sin tomar en cuenta que también las personas mayores están sufriendo estas infecciones. En la noticia de este país estamos también en Tarija, donde las bajas temperaturas han destruido, según los soportes a los que hemos tenido acceso, la producción de papa y también la producción de haba. Asimismo, Epidemiología de Tarija pide a la población precaución para evitar infecciones respiratorias. Cifra las esperanzas en que la gente lave continuamente sus manos. En Tarija, al igual que en todo el país, se han registrado y se registran a la fecha temperaturas bajas de hasta 0 grados centígrados, con máximas de 8 grados, con cielos nublados y con una sensación térmica de temperaturas mínimas por el porcentaje de humedad hasta un 98%. Este ingreso de fentes fríos ya afectaron a los cultivos de algunas comunidades campesinas, reportándose heladas que produjeron daños a los cultivos, más que todo en la zona alta del departamento de Tarija, según reportes. Están llegando los reportes de nuestros compañeros que están bastante preocupados porque esta helada, la nieve ya está cayendo en varias zonas de nuestro departamento. Se está afectando seguramente algunos papales que han se volado bastante tarde, otros las verduras, las hortalizas como el tomate, las arvejas seguramente también. El descenso de temperaturas también afecta a las rutas del departamento de Tarija, más que todo al norte del país, porque se presentan neblinas y hielo en la carretera, lo que hace que autoridades de tránsito de Tarija alerten a los conductores a conducir con precaución para evitar accidentes de tránsito. En las condiciones de las carreteras, ustedes saben que todo el dinero de Potosí hacia Tarija y a Urú está completamente anevado, están las carreteras transitables, pero con mucha precaución, desde que igual a la situación a Bermejo y a Cuyo, ustedes saben que ha bajado mucho las temperaturas, tenemos mucha niebla, mucho hielo en el lugar, recomendando a todos los pasajeros que ellos son los principales, podemos decir, actores para regular la velocidad de los vehículos. Según informes de la Unidad de Epidemiología de Ceres, estas últimas semanas se incrementaron las enfermedades respiratorias y resfríos. Se registraron aproximadamente 400 ingresos en el Hospital San Juan de Dios estos últimos días. Se habría visto el incremento de la atención por iras en 265 de la anterior semana y para la semana 20 tenemos más de 405 personas que habrían acudido al servicio de pediatría, medicina interna y consulta externa por el tema de infecciones respiratorias agudas. Para estos días se pronostica que el ambiente frío se extenderá hasta la siguiente semana, en especial en horas de la noche y la madrugada, temperaturas que poco a poco tenderán a incrementarse. Invitamos a la población trigaña que se abrigue, que empiece a sacar las chalinas, los sacos, las pantuflas, todo lo necesario para abrigarse y no pescar ni un resfrío. Pero en vez de ser más tranquilo, más suelto, por viva la madre, más helado, ¿no? ¿Sacaba hasta marro? Hasta ahora no me saco porque ya como anda en moto, más frío. Toda la abrigada y saca de viva la tintorería para ponerla. ¿Mucho frío? Mucho frío y sigue siendo el frío. El frío en el Beni ha hecho que los ganaderos estén preocupados por la pérdida de su ganado. Van a comenzar a cuantificar los daños, nos dijeron. La operación de ganaderos del Beni y Pando registró la muerte de ganado en gran cantidad a consecuencia de las bajas temperaturas. Al momento, Fega Beni realiza el levantamiento de información para cuantificar las pérdidas en todo el departamento. En todo el departamento del Beni tenemos reportes de la provincia Mojo, cercado Marván, de miles de cabezas que están cayendo con el frío que está pasando y el silsio. Al momento, los ganaderos trasladan a las zonas boscosas a sus animales para protegernos del frío y evitar más pérdidas de ganado. Recomandar a todos los ganaderos que saquen el ganado hacia lugares donde hayan bosques, donde hayan montes y puedan resguardarse porque el tema es el sur y chilsi que es el que tumba el ganado.